¿Qué tal mis bellas amigas? Ya casi vamos a terminar nuestro galán, nuestra caraquita. Vamos a pintar su pantalón. Esto lo vamos a hacer con color tierra quemada. O algún café que ustedes tengan. Recuerden que si no saben que marcas de pinturas utilizar, aquí mismo en mi canal tengo un video que se llama diseñando nuestros pinceles. Ahí en ese video amigas les enseño marcas de pinturas, cuáles si les sirven y cuáles ya he yo utilizado. Y sé que salen buenas. Ya si ustedes encuentran una marca diferente por donde viven, como por ejemplo mi amiga Carmen González González que vive en España. La verdad ya no sé qué marca de pinturas encuentres. Yo les muestro las marcas que yo he utilizado. De veras un saludo a mi amiga Carmen González González de España. Ella nos sigue desde allá. Con cuidadito aquí donde ya trabajamos. Yo para eso estoy empleando un pincel del número 6. También ahí mismo en ese video van a encontrar cómo diseñar sus pinceles por si no encuentran una marca en especial o la marca que yo trabajo. Vean aquí yo ya avancé haciendo su huarachito de nuestro galán de la calaquita. Toda la base será con tierra quemada. Esta labor amigas ustedes la pueden emplear en un juego de baño. También la pueden emplear en un cojín, en una servilleta, en un caminito de mesa para poner nuestra ofrenda el 1 y 2 de noviembre. O en lo que gusten. Ustedes pueden hacer el diseño en lo que gusten. Si de repente tienen alguna duda, ya saben, ahí en el grupo les resuelvo cualquier duda que ustedes tengan. Si ustedes no son parte de mi grupo en Facebook, los invito a que se unan. El grupo se llama Pintando y Creando con Connie. Solamente envían su solicitud. Y ya me dan tantito chance y las acepto con gusto. Acepto todos los cines de semana. Por ahí he visto uno que otro mensajito. El fin de semana, si Dios quiere, me pondré a aceptar gente en el grupo. No se me desespere. Bueno, ya que hemos terminado de pintar todo el pantalón con tierra quemada, vamos a dar un poco de intensidad con negro o sombra. La sombra la vamos a dar aquí junto de su camisa. Y con poquita cantidad de negro. Así. Ahora vamos a dar luz con blanco todo alrededor del pantalón. Vamos a enjuagar nuestro pincel porque acabamos de trabajar con un color oscuro. Y vamos a dar luz con blanco. Vamos a difuminar muy bien. Para hacer una mezcla homogénea. Vamos a dejar que solamente se marque el margen de nuestro pantalón. Y lo vamos a difuminar muy bien para que no esté... No se vea más claro acá que acá. Sino que se vea una mezcla uniforme. Que solamente sobresalga un poquito la luz. Ahí está. Ahora vamos a aplicar aquí abajo de este doblez. Entonces vamos a poner un poquito de sombra con negro. Al igual que acá. Pero ya que hayamos aplicado la luz. Vamos a dar ese toque de sombra. Así. Voy a dar vuelta la labor para que no le tape yo la cámara. Y vamos a ir aplicando nuestro color y difuminándolo muy bien. Por eso vamos a ir aplicando cantidades pequeñas de pintura. Para no pintar de más nuestra labor. Que se nos exceda de blanco. Aquí como ya dimos obscuridad. No vamos a dar luz ahí. Porque esta parte da sombra hacia la otra parte del pantalón. Entonces ahorita la que va a llevar luz. Va a ser esta pierna que está aquí. Aquí. Oigan de seguro ya puso la gallina. Sin querer amigas cuando grabo un video. Se hacen presentes los animalitos. Como ahorita esa gallina que de seguro ya. Ya puso un huevito. Así vamos a seguir trabajando toda la luz. Al igual que la de acá de su pierna. Y ya solamente amigas. Vamos a enjuagar nuestro pincel. Porque vamos a tomar. El color negro que es un tono más oscuro. Y vamos a aplicar aquí. Debajo de este doblez. Y aquí debajo de este otro. Para darle a la oscuridad también debajo. Con cuidadito para no revolver nuestros colores. Y así. Si los revolvemos va a hacer que se vea un poco sucio. Ya no se va a ver ni sombra ni luz. Sino que se va a ver sucia la pintura. Así que con mucho cuidadito a la hora de pintar. Sale. Ya está ahí. Bueno. Ya que hemos terminado de pintar nuestro pantalón. Vamos a pintar todo nuestro huarache. Y ese lo vamos a hacer. Con siena natural. El huarache es más fácil. Voy a pintar toda su base con siena natural. Y ahorita regreso para darle. Más agilidad al video. Amigas una vez que ya tenemos listo nuestro huarache. Vamos a ocupar un liner o delineador. Del 10. Es cero. Así lo van a buscar. No sé si alcancen a ver la numeración aquí. Es cero. Sobre 10. Tiene un guión y un 10. De la marca que sea no importa amigas. Solamente que sea para delinear. Esto es para ojitos. Es para hacer un delineado más delgadito. Hoy si no tengo pulso de maraquero. Solamente vamos a hacer esto. Todo el contorno del huarache. No le vamos a dar luz. No le vamos a dar sombra. Porque es un área muy pequeñita. Y prefiero mejor. Solamente delinearlo. Y le vamos a hacer un tono de huarache siena. Así lo voy a delinear todo amigas. A modo de que me quede como este otro huarachito. Nosotros lo vamos a terminar de delinear. Espero que les haya gustado este video. Damos por terminada. Ya nuestra calaquita. De el novio. O como lo podemos llamar. Del enamorado. Ya está terminado. Ya está el video del sombrero. De como hacer nuestra osamenta. También ya está como hacer. La camisa. Y hoy les hice el video del pantalón. Espero que lo lleven acá. A cabo las invito a realizar esta bella labor. Para el próximo video no se lo pierdan. Espero que ya tengan avanzado el hueso. Porque vamos a trabajar. Con nuestra calaquita mujer. Verán que bella parejita nos va a quedar. Así que ánimo amigas. A darle ese pincel. Yo sé que ustedes pueden. Échenle muchas ganas. Día a día va mejorando. Y eso me gusta mucho. Así que ánimo. Siganle dando duro al pincel. Sigan haciendo sus bellas labores amigas. Y que más les puedo decir. Va muy bien. Felicidades. Estoy orgullosa de cada una de ustedes. Porque día a día van mejorando. Entonces. A darle. Y amigas. Si les gustó este video. No olviden darle me gusta. Y también amigas. No olviden suscribirse a mi canal. Para que día a día seamos más. Y también. Inviten a sus amigas. Y amigos. A que se suscriban. Y también. Si les gustan compartir los videos. Amigas. Lo pueden hacer. Y también añadirlo a sus favoritos. Espero que estén muy bien. Y nos vemos muy pronto. Bye. Chau.